Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal, yo soy Astrid Lion y el día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica distinta De hecho podrán ver que no tengo mi pantalla verde, no estoy en mi estudio Pero el día de hoy vamos a hacer algo bastante distinto y algo que ya tenía ganas de hacer y que ya lo tenía planeado desde que fue esto de la Red Bull De hecho, ténganlo ya bien apuntadísimo ahí en el celular, una alarma, lo que quieran Porque este domingo 9 de diciembre es la final internacional de Argentina, bueno de Red Bull en Argentina, vale Probablemente no sé si vaya a hacer reacción, en vivo no, en vivo es exactamente que no A menos que quieran solo ver mi cara, como que oír de fondo, no sé, ya lo planearé más a detalle si se hace algo Porque ya saben que Red Bull es bastante celoso con esto del copyright y tumba todo lo que tenga que ver con contenido con él, vale De hecho el día miércoles yo subí video, no crean que sube de huevón, si lo subí Pero Red Bull me los tumbó porque utilicé algunos videítos, videoclips pequeños de sus nacionales para ver los representantes de cada país Pero pues lamentablemente ese video no se subió, se privatizó porque Red Bull no quiso que lo promocionara Así que pues el día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica distinta, vale No vamos a ver ninguna video reacción, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a hacer una pequeña predicción De lo que podría pasar en esta Red Bull porque estoy muy hypeado Hay muchos nombres que son desconocidos para mí y hay conocidos para mí Entonces eso va a ser completamente distinto y va a ser bastante divertido, vale Yo aquí hice papelitos de los nombres de los participantes de la Red Bull de este domingo Y pues la verdad es que me di a la tarea de escribirlos para poder ver cómo se podrían clasificar, vale Vamos a meter estos papelitos con los nombres, de hecho miren aquí tengo por ejemplo el de Arcano Enfócate Y los vamos a meter a esta urna patrocinada por Superlux No, no es cierto, no está patrocinada De hecho es la bolsita donde viene mi micrófono Y pues la vamos a usar como urna, vale, urna mágica Azteclayina No sé qué va a pasar Yo voy a meter todos los papelitos, vale Y voy a ir sacando de uno por uno Vamos a intentar poner primero de la llave izquierda a la llave derecha Y después lo que vamos a hacer es volver a meter esos papelitos para ver quién podría ganar, vale Esto no lo voy a hacer a mi predicción, esto lo voy a hacer totalmente al azar Porque es como me gusta Y no quiero comentar nada Pero por ahí dicen que el Azteclayina tiene voz de profeta, vale Tiene voz de profeta Entonces, si esto, si esto se llega a cumplir hermanos Créanme ya todo lo que diga Créanme todo lo que diga Y si no No, no es cierto, no se suscriban Y vamos a comenzar primero Vamos a empezar por los primeros tres invitados que fueron los tres primeros lugares de la Red Bull del año pasado Que obviamente primero, aquí está Asesino El segundo papelito, el subcampeón Was Tercer lugar Alkenne, primer campeón También favorito de Argentina, ¿no? Por estar en casa Tosser Un MC que me gusta bastante Que al parecer creo que es cristiano Lo he escuchado en algunas ocasiones Lo escuché en el año pasado O este año No me acuerdo cuándo fue Pero hizo pareja con Sony Donde cayeron contra Teorema Y este Y Dreft Killa No me acuerdo de la competencia Pero ahí lo escuché De ahí busqué algunas cosas de él Y va Es muy, muy bueno De hecho, casi todos No recuerdo alguno que estuviera en una Red Bull Bueno, sí Aquí hay uno Que estuvo en la Red Bull Del año pasado Y se fue en primera Contra Justamente Cano Estoy hablando del representante de Chile Pepe Grillo Un batallero Muy, muy bueno Lo hemos visto en las Dem La verdad es bastante bueno Y Ojalá Ojalá llegue más lejos De lo que llegó El año pasado Ok, representante de España Y sorpresa Porque entró Reserva Por así decirlo Estoy hablando del Hombre de hielo Bennett Un MC Bastante, bastante bueno Que a su fiel estilo De métrica Ganó la Red Bull Representante de México Y uno de mis favoritos También Que si amanece enchufado Créanme que la va a romper Bastante Estoy hablando de Raptor Y justamente Él es de donde yo soy De Guadalajara Así que Mucho éxito para Raptor La verdad es que Pues al menos en los cuatro primeros Espero Espero que esté ¿Vale? Representante de Costa Rica Y campeón RBS Representante de Panamá Campeón Índico Representante de Ecuador Switch Representante de Cuba Jerico Un poco más rápido Porque si no se me acaba La batería O el espacio En la memoria del celular Y es lo que no queremos Representante de Bolivia Neón Neón el weón Representante de Colombia Valle 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 Representante de República Dominicana Y que dejó fuera A el pasado campeón Que fue muy controversial Estoy hablando de De Yankee One Esta vez es Cadete Y nos quedamos con dos personalidades Que estos si ya los conozco Un poco más Este men Me gustó bastante Lo que demostró En En BDM Deluxe Me gustó Muchísimo Su forma de rapear Su estilo Espero que le vaya Muy muy bien Estoy hablando del representante De Venezuela Que echó a un favorito De la BDM Deluxe Estoy hablando De Letras Vale Que echó Al mexicano Dominic En la primera ronda Y la verdad Le vi muchas cosas Contra Teorema Como que se apagó Al final Pero Este Espero que le vaya muy bien Porque veo que es muy muy bueno Y muy querido En los comentarios Y por último Pero no Por eso menos importante El representante De Perú Uno que entró Prácticamente Ya a la recta final Ya en la última oportunidad Entró Y Entró para quedarse Y ir con todo Por esta Red Bull De Argentina Estoy hablando Del representante de Perú Yes Esos son los 16 participantes Son 13 campeones Y 3 invitados Por haber participado Y hacer lo correcto En la pasada Red Bull Vamos a revolver bien Los papelitos Voy a sacar El primer papelito Va a ir a la izquierda En esta parte Lo voy a acomodar Como en las llaves Ahorita voy a hacer una toma Para que ustedes vean Más o menos A que es lo que me refiero Pero uno va para acá Uno va para acá Recordemos que aquí En la Red Bull Ellos eligen Contra quien ir Así que Y si le atino algo Vale Me asustaría yo mismo Así que El primer papelito Que sale Y yo sin ver Porque ya lo saqué ¡Vene! Él abriría Supuestamente Si esta fuera la Red Bull Él abriría Vamos a ver En la llave Contrapuesta Quien es el que sale Y es ¡Woos! Este Es Este es El que sigue El papelito que sigue Ahorita Es Yo ya lo vi Pero el papelito que sigue Ahorita Es contra el que se enfrentaría A Bennett ¿Vale? Duelo De compatriotas ¡Arcano! ¡Bennett Contra Arcano! Vale El siguiente es El contrincante De Wos Representante De República Dominicana Cadete Neón Neón Este ya sería La otra llave ¿Vale? Este Estaría en la segunda llave Vamos a ver Ballest Ahora Este va a ser El que saque Va a ser El contrincante De Neón Estoy hablando de Uno de mis favoritos Letras ¿Quién se enfrentará A Ballest? Estoy hablando de Switch De Ecuador Este es Otra llave nueva Representante de Argentina 2R Este es El de la otra llave Jericho Representante de Cuba El 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 Asesino Por fin Uno de mis favoritos Que espero que le vaya muy bien Espero que yo creo O Esperaría que quede entre los Otros primeros lugares Y donde caiga Rapder Neta me voy a dar un tiro Neta Pepe Grillo Mens Pepe Grillo Contra Asesino Y en la otra llave Para que los hago Pero Para que Nada más para que El señor Interventor No nos reclame Esto es limpio No como las votaciones De Indico Contra Pues obviamente El último que salió Rapder Vamos a meter los papelitos De cada llave O sea Los dos primeros papelitos Los voy a revolver Y el que saque Va a ser el ganador ¿Vale? Esto va a ser Totalmente aleatorio Totalmente al azar Totalmente sin Magia Negra Hermanos Así que Esto se iría Ah ok No di el plano ¿Verdad? De como De como estoy haciendo Estas cosas Vale Ahí están Por ejemplo Estos son los De la lado izquierda No sé si se alcanza a ver Es que no estoy viendo bien Pero son los Del lado izquierda Y estos serían Los del lado derecho ¿Vale? Estas son las llaves Como las estoy haciendo Como las estoy manejando Así es como estoy Haciendo las batallas Esto ya serían Estoy hablando De los cuartos de final ¿Vale? Y ahorita vamos Jace y Dozer Con Contra quien se enfrentaría ¿No? De Asesino Y Pepe Grillo Este lado Esta ya quedó Muy muy buena Y el papelito ganador Es Dozer Avanza a la siguiente final Terminando con Los sueños Y las esperanzas De Jace Pepe Grillo Contra Asesino Uff Aquí yo esperaría Que ganara Asesino La verdad Pero Pues esto es a la Eliazar Nos va a hacer El favor Asesino Mis hermanos La suerte está con Asesino Y dejaría Nuevamente En la primera ronda A Pepe Grillo Sería una last Vos contra Cadete Aquí esperaría Que Wos ganara La verdad Es uno de mis favoritos Para llevarse la Red Bull Internacional Pero esto es Completamente Eliazar Hasta ahorita Nos han funcionado Dije letras Y pasó letras Dije Asesino Y pasó Asesino Aquí Para que no haya Mano negra Y se atoró este Uuuu Cadete En esta Red Bull Improvisada por Aztec Lion Dejaría fuera A Wos A Wos ¿Te imaginas Que Wos se quedara Fuera en la primera Ronda Mi hermano? Ahora Ballesta Contra Switch No conozco a ninguno Y por irme por uno Así Ballesta ¿Vale? De Colombia Lo agarré Ballesta Ballesta Estaría dejando Fuera A Switch El representante De Ecuador Jericho Contra RBS Aquí Bueno Pues nos tenemos Que mojar por alguien Entonces yo me iría Por Jericho ¿Vale? Bueno Ese salió Ese salió Así que Lo voy a tomar Como que Eliazar Me está ayudando Y aquí RBS De Costa Rica Ok Esto es lo preocupante Porque ahora Viene uno de mis favoritos Indico Contra Bueno Más bien Raptor Contra Indico Yo obviamente Yo voy por Raptor Porque pues Es mexicano Pero Vamos a ver Que dice Eliazar Trampas No se que tanto Revuelve Si solo son dos papelitos Pero Estamos hablando Que Raptor Pasa A la siguiente fase Y deja fuera A Ok Bueno Pues entonces Las llaves serían Bennett contra Letras Dozer contra Asesino KDT contra Ballesta RBC contra Raptor Dejaron fuera A varios de mis favoritos De mis gallos Espero que esto no Suceda Porque De este lado Quedaron muy bien Las llaves Y de este lado Pues al único Que ubico Es a Raptor Entonces Y le estarían Hablando La posibilidad Asesino De que le quitaron A Wos De encima No digo Que le tema O algo Pero la verdad Es que Le haría Las cosas Más sencillas A Asesino Aunque Se estaría enfrentando En la segunda ronda Contra Dozer Un favorito Si se va Wos Es favorito Claro Ok Ahora Bennett Contra Letras Y aquí Estaría pasando A la semifinal Bennett Bennett Se estaría metiendo A la semifinal Reventándose A letras Y ahora Asesino Contra Dozer Quien ganara El favorito El localismo O El Todo bestia Todo terreno Asesino Pues obviamente Voy con Asesino Aunque Dozer Me cae muy bien Pero esto no es de caer bien Esto es simplemente De destino Y el destino dice Y dicta Que El ganador es Dozer Mis hermanos Dozer estaría Terminando Con los sueños De asesinos Imaginan Que asesinos Se frenen En la segunda ronda La Bennett Contra Dozer Sería la primera Semifinal Y vamos a ver Quien sería El tercer Participante De la segunda Semifinal Sería Cadete Que estaría Muy motivado Si terminara Con los sueños Y las esperanzas De Wos Y ahora RBC Contra Raptor Ya vi Quien es RBC Estos Son los que Están ya En la grada Porque van a estar Apreciando Las Semifinales Dozer Contra Bennett Representante De Argentina Contra Representante De España Una semifinal Que estaría Bastante Más atractiva Y el ganador Sería Dozer Dozer a la final Si imaginan Dozer a la final En lugar de Wos Estaría Épico RBC Contra Cadete Y aquí Yo me esperaría Que Cadete Porque se está Echando a los Chidos No Pues RBC Cadete Se quedaría En la semifinal Y la final Predicha Por este canal Bastante extraña Pero que podría ser Porque todo puede pasar En este tipo De competiciones Sería Y estaríamos Hablando De Dozer Contra RBC El representante De Costa Rica Contra el representante De Argentina Si esta fuera La final Yo me iría Con el representante De Argentina Este Dozer Pero como esto Es aleatorio Pues también La final La tenemos que hacer Aleatoria Si no Esto no tendría sentido Alguno Mano santa Mano santa Ahí esta Y el ganador Sería Dozer Campeón Argentino Campeón Internacional Esto lo predijo Esto lo predijo Eleazar De aquí Que nos estuvo Ayudando En el canal De Aztec Lion La verdad No lo vería mal Aunque en el camino Se quedaran Asesino Arcano Woz Bennett Raptor Jace Osea Bastante celebridad Muy muy buena Y se me están yendo Bastante otros Vale No se si esto Vaya a ser La verdad Del campeón Pero estaría Bastante Bastante épico Que fuera Dozer El campeón argentino La verdad Esto lo hice Improvisado Lo hice Bastante Para hacer Algo distinto Al canal La verdad Pensaba Dar mi punto De vista Pero quise Hacer un poco Diferente Este aspecto Quise hacer Algo distinto No solo Dar mi punto De vista Para mi Para mi Dozer Sería un buen Campeón Pero yo creo Que mojarme Me tendría que mojar Osea Yo de lo que creo Es que El primer lugar Se lo puede llevar Si a Argentina Pero no con Dozer Sino con Woz Porque Woz Es un representante Representante Muy 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 fuerte Aunque me gustaría Que se lo llevara Asesino Porque pues como saben Tal vez se vaya A retirar Y que se vaya Con una Un bicampeonato De la Red Bull Sería bastante Bastante Bueno Pero la verdad Con el desempeño Que he visto Creo que Woz Para mi sería El primer lugar En segundo lugar Sería Asesino Tal vez se repita La final Para mi O se debería De repetir La final Para mi Del año pasado Pero ahora Cambiarían los papeles Woz En primer lugar Y Asesino En segundo Tengo voz De profeta A veces Pero en esta ocasión Pues Todo puede pasar Hermanos Ustedes pueden Decirme Quien es su favorito Aquí en la parte De abajo Opinar También Que piensan De esta Red Bull Para mi es un poco extraño Porque hay conocidos Pero también hay muchos Desconocidos Hay quienes Por primera vez Van a ir a Red Bull Entonces Esto es una magia Bastante Bastante buena Así que Están atentos A mis redes sociales Así que te dejo En la descripción Mi turno En mi Instagram Por si Se me ocurre Hacer el stream Aunque solo sea Mi cara También puedes dejar En los comentarios Si quieres que lo haga Sería aquí por YouTube Y pues Obviamente el sonido De mis bocinas Y mi cara Comentando acerca De las batallas Porque ya les dije Que Red Bull Se pone bastante celoso Con esto del copyright Así que Bueno pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así Por favor ya sabes Que puedes dejar tu like Suscribirte Aquí en la parte de abajo Activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cuando yo subo video También ya te lo comenté Y te lo vuelvo a repetir En la descripción Están mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Así como mi canal De Twitch Para que si te late El rollo de los videojuegos Pues vayas Y me sigas Y estés un rato Ahí conmigo Cotorreando A lo mejor jugamos Tú y yo No sé Lo que venga Lo que se improvise Esta comunidad Es para que todos Seamos uno Uno Wow También puedes dejarme En la parte de los comentarios Obviamente tu comentario Tu opinión Tu reseña Tu queja Tu sugerencia Todo con respeto Para que esta comunidad Vaya creciendo Cada vez más Pero con el respeto Entre medio ¿Vale? Así que Pues nada Yo me despido Por el día de hoy Y te veo En el siguiente video Con más Rap ¿Qué te parece Si hacemos una locura? ¿Vale? Vamos a meter a todos Los papelitos De todos los Ocusantes De la vez A este más Vamos a meter a Duki Y vamos a ver Quien va a ser el campeón ¿Vale? Este Esto va a ser el primer papelito Que yo saque Va a ser el campeón De Eleazar Porque si nos ayudó Pero no dijo su vertito ¿Verdad? Él así de una de primeras Así que Vamos a sacar el papelito Y el ganador Va a ser Yo ya te diré Yo ya te diré Mi hermano A ver No lo revolví Mano negra Mano santa Y el papelito Será Este Neon Bolivia Bolivia va a tener Un ganador Segundo Eleazar ¿Qué les parece Si hacemos algo? ¿Vale? Así medio lo que hago Primero vamos a agarrar esto Vamos a meter todos los papelitos Y el papelito que salga Va a ser ganador